Esto es lo que nosotros le llamamos la etapa municipal. Después tenemos una etapa regional, que participamos con los municipios vecinos. Este año nos tocan Florencio Varela, Quilmes, Avellaneda, Lomas. Y después de ahí se decide quiénes son los ganadores de la región. Y ahí los ganadores van a representar a Mar del Plata. ¿En Mar del Plata en qué fecha vamos? Y está estimado este año para el 2 o el 3 de octubre. ¿Cuántos son los abuelos que participan en Mar del Plata? Y depende de quiénes son los ganadores regionales. Pero Brazategui en las regionales nos representan unos 70 abuelos aproximadamente. Y los que tengan la suerte de ganar ahí son los que van a Mar del Plata. ¿En qué categoría se destacan los abuelos de Brazategui? Y mira, últimamente nos estamos destacando mucho más en las deportivas. Que a nosotros nos hace sentir un poco más orgullosos. Como natación, tenis, volei, tejo, bochas. Esas son las que más o menos nos destacamos. Y estas que son de azar dependen mucho de la suerte del día. Brazategui tiene la pileta de los privilegiados y ahora sumaron una nueva pileta, ¿es así? Sí, este año se ha sumado la pileta de Villa España. Que inclusive ya hay grupos de abuelos nadando ahí. Así que este año todavía no sabemos dónde hacemos la competencia. Si acá o en Villa España. ¿Cuál es el costo para los abuelos? No, todas las actividades son gratuitas, absolutamente todas. Bueno, estamos participando al juego de escoba de 15. Ya participamos en la primera ronda. Ganamos el primer partido. Realmente con una diferencia tanto extraordinaria. Ganamos con una diferencia de puntos, pero muy notable. Superamos, porque los límites eran 15 de cada, digamos, de cada chico, como le decimos. Y en realidad llegamos a 20 a los dos chicos, los dos chicos consecutivos. Muy bien la primera ronda. ¿Cómo se llama su compañero? Mi compañero se llama José Chacón. ¿Cuánto hace que participa usted desde los torneos? Y hace muchos años. En verdad tuvimos la suerte de que en el campeonato pasado, en los torneos bonaerenses del año pasado, ganamos al truco. Y tuvimos la oportunidad de ir a Mar del Plata a festejar justamente esa semana que nos dan. En verdad, con unos días extraordinarios. Muy bien vivido, muy bien compartido. ¿Cuántos años tiene usted? 93 años. O sea que vivió en Berazategui desde que nació. Estuve en Berazategui, estuve toda mi vida en Berazategui, desde que nací hasta el momento. ¿Y cómo ve hoy a Berazategui? Bueno, Berazategui yo que lo he visto completamente despoblado, en un tiempo que, en fin, las casas no existían en Berazategui, los caminos tampoco. Y hoy vemos el cambio extraordinario que tenemos, que realmente estamos maravillados. Berazategui. Berazategui.